Vamos ya hasta Fátima Garay. Hoy podría conocerse la sentencia en el caso vinculado con torturas practicadas durante la dictadura estronista. Nuestra compañera Fátima Garay ya está instalada en la sala de juicios orales. Fátima, ¿qué tal? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días, María Teresa. En estos momentos este juicio oral y público que enfrenta el ex comisario Eusebio Torres está ya en sus etapas finales. Están en la etapa de dúplica y réplica. La Fiscalía ya presentó argumentos cortos y ahora la defensa está cuestionando varios puntos de los alegatos finales del Ministerio Público. La Fiscalía, recordemos, solicitó la pena privativa de libertad de 15 años de cárcel para el ex comisario Eusebio Torres, que está acusado por hechos de tortura durante la dictadura estronista. Ahí están los denunciantes, son dos hermanos, los señores Luis y Carlos Casco, quienes denunciaron estos hechos de tortura. Ahora termina el abogado y ya, vamos a ver si es que podemos ingresarme en esa, termina sus últimos argumentos y se realiza la petición final por parte del acusado y también las víctimas. Vamos a ver si podemos acercarnos. Voy a callarme un ratito porque aquí no se puede hablar dentro del juicio. Mi pensamiento al respecto de toda esta trágica situación por la que hemos atravesado miles de personas, puntualmente pido no a la impunidad. En memoria, en memoria, en memoria de mi amada esposa Teresa y de mi hijo Luis Ernesto. También en memoria de los más de 400 compatriotas que fueron desaparecidos y muertos en las circunstancias que todos ya hemos relatado. Pido también un pedido de resarcimiento moral a todas aquellas más de 18 mil personas detenidas, torturadas y sojuzgadas en los diferentes centros de detención, cárceles y comisarías. Concretamente, pido no a la impunidad, justicia, 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 justicia. Carlos Casco, entonces, una de las víctimas y ahora su hermano Luis Casco tiene la oportunidad también de realizar su petición final. ¿Qué es lo que nos dice? 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 Los hermanos Carlos y Luis Casco. Carlos era un estudiante universitario que llegaba de Buenos Aires, 23 años, quería continuar con sus estudios en medicina y fue apresado. Su hermano vivía en Villarrica, era del interior del país ahora, se le va a dar la oportunidad a Eusebio Torres también, el acusado, para que realice su petición final. Pero como no tenemos buen audio, María Teresa, no sé si vamos a poder escuchar. Igual podemos acercarnos, Fátima, hasta donde nos permitan. Vamos a intentar, ahí voy a acercar. Gracias. 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 También le repito, señor presidente y excelentísimo miembro del Tribunal, que en cincuenta años, cuarenta y nueve años que pasaron, transcurrieron de aquella época en que ellos sufrieron de aprendizaje físico en esa institución del Departamento de Investigaciones, a esta parte suficiente tiempo para confundirme, para verme en otra cara y confundirme. Están confundidos, señor presidente. Yo sé que me confundieron con otra persona y los sentidos se alivieron a lo que ellos dicen. Por esa razón que yo creo que corresponde y así le pido mi absolución de culpa y pena y si no que no afuente mi honorabilidad, así será justicia. Muchas gracias. Bueno, parte entonces de lo que señala Eusebio Torres aquí. Los presentes en la sala de juicio oral no están de acuerdo con sus declaraciones, pero el tribunal pide silencio hasta tanto ellos digan. Si es que hoy ya se va a dar la sentencia, Ana Teresa Sotacardo, en una hora, está diciendo el presidente del tribunal de sentencia. En una hora. En una hora. El comisario se conectó de manera telemática. ¿Desde dónde exactamente? ¿Dónde se encuentra él en este momento? El comisario que cada vez ve su casa, María Teresa, él no se animó a venir a tratar, entonces su defensa, entre ellos su propio hijo lo está representando, solicitó para hacer vía telemática. ¿Cuántos años tiene él, recordanos, Fátima? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene el comisario? ¿Tiene el comisario? 86 años tiene María Teresa. 86 años y este caso data de hace 42 años aproximadamente. Así que ahora se va a aguardar que el tribunal vuelva a convocar a las partes, ¿verdad? Vamos a ver qué. Sí. Está solicitando el jefe de seguridad que se guarde silencio, teniendo en cuenta que ahora se cerró el debate. Es decir, terminó el judicial y público y el tribunal de sentencia pasa directamente a deliberar y decían aproximadamente en una hora ellos tendrían ya la sentencia definitiva. Ahora van a abandonar la sala. ¿Cuánto pide la fiscalía, Fátima? La fiscalía solicita la pena de 15 años de cárcel. 15 años de cárcel. Según la fiscal del caso, quedó plenamente probado los hechos por los diferentes testimonios que se dieron aquí. Innumerables personas que también fueron víctimas en la dictadura y que también lograron reconocer al ex comisario Eusebio Torres como la persona que los torturó o bien que dirigía también. Porque ellos lo califican como el encargado del interrogatorio, María Teresa, de los interrogatorios. Eso es lo que decían los diferentes testigos entre ellos. Y Yermina Karonikov, también Don Euclides Acevedo que estuvo declarando como testigo. También el señor Bernabé Penayo que es uno de los dirigentes sindicales. También decir, varias personas que fueron víctimas de la dictadura que lo reconocieron como la persona. Inclusive fueron hasta el Departamento de Investigaciones de la época y estuvieron relatando dependencia por dependencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, que es presidente del Tribunal de Sentencia. También Manuel Aguirre y Rosana Maldonado. Vamos a ver si es que hace lugar al pedido de la Fiscalía. Porque tanto la defensa como el ex comisario Eusebio Torres dicen que se les confundió. Que eran personas del interior, que no manejaban bien textualmente. Eso había dicho durante su declaración. Pero la Fiscalía dijo que quedó probado y que las víctimas tuvieron varios daños. Se les privó de su sueño de estudiar, se les privó de trabajar y también se les privó de tener documentación por varios años. Eso fue textualmente lo que dijo la Fiscalía durante sus alegatos finales. Es motivo por el cual solicitó la pena de 15 años de cárcel. Si bien las víctimas consideran que es muy poco, ¿verdad? Por la expectativa de vida también decía el Ministerio Público, solicita esta pena María Teresa. Gracias, Fátima. Y vamos a estar atentos a la resolución del Tribunal de Sentencia. Entonces, en una hora se tendría ya una resolución con respecto a este juicio que duró bastante tiempo. Sobre un hecho que ocurrió hace 42 años.